Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, con profunda alegría esta noche quiero dar gracias a Dios que me llamó y me eligió para ser sacerdote de su Hijo Jesucristo. Oro por el descanso eterno del obispo que impusiera sus manos sobre mí el día de mi ordenación hace 28 años, Monseñor José Gabriel Calderón. Oro por los dos obispos con los cuales he caminado en estos 28 años, por Monseñor Luis Madrid Merlano, por Monseñor José Alejandro Castaño. Oro al Señor y pido que pronto llegue a nuestra diócesis de Cartago un nuevo obispo que guíe nuestra diócesis por el camino de la verdad, a la luz del Evangelio. También ofrezco esta eucaristía por mi compañero de ordenación, Monseñor Alexander Cifuentes, con quien hice todo mi seminario mayor. También quiero orar por las comunidades en las cuales he ejercido mi ministerio sacerdotal. La parroquia San Joaquín y Santa Ana en Cartago. La parroquia Nuestra Señora del Carmen en el Vergel. La parroquia Nuestra Señora de la Paz en Miravalles. La parroquia Nuestra Señora del Carmen de la María. El Santuario Divino de Seomo de Ricaurte. La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Zarzal. La parroquia La Inmaculada Concepción de Versalles. La parroquia San Sebastián de Roldanillo. Y ahora esta, mi bella parroquia de la Santísima Terinidad. ¿Cómo no orar por el descanso eterno de los sacerdotes que también han hecho o hicieron camino conmigo? Hernando Gallón, William Mayor, Jaime Bedoya y José Luis Quintero. El ornamento que esta noche traigo era uno de sus ornamentos. Margarita, Don José, gracias porque viéndolos a ustedes como papá de José Luis, siento fortaleza porque yo sé que él estaría esta noche aquí acompañándome. Pero me acompaña desde el cielo y esa es la esperanza que me anima y que me fortalece. Oro al Señor por el descanso del Padre Bernardo Echeverry. Fue el primer sacerdote que me habló del sacerdocio. Cuando fue trasladado a Roma, siendo párroco aquí en Roldanillo. Y siendo yo un jovencito feligrés de la parroquia San Sebastián, recibí cartas desde Roma donde me hablaba y me decía, Diego, piensa en el seminario. Quiero orar por todos mis hermanos del clero diocesano de Cartago. Dale gracias a Dios por mi familia, por mi papá que en paz descanse, por mi mamá que sigue siendo también compañera de viaje. Gracias mamá por caminar conmigo. Gracias por esa carta que me escribió esta mañana. Porque ella me escribe cartas. Gracias mamá. Y no hay nada que perdonar, ni mucho menos soy yo el que tengo que decirle mamá. Perdón si en algún momento no he sido ese hijo que he tenido que ser. Te amo mamá. Dios le pague. Doy gracias a mis hermanos y a mis hermanas que también han sido compañeros de viaje. Gracias por comprender a veces mis silencios y mi distancia. Que a veces por las ocupaciones sacerdotales han hecho que me sientan así. Silencioso y distante. Oro por todos los amigos y amigas que me han acompañado durante estos años. Amigos que he conocido. Unos se han ido, otros han llegado. Gracias a todos los que han aportado algo de lo más profundo de su corazón para hacerme feliz y hacerme sentir sacerdote del Señor. Pido a Dios por las vocaciones sacerdotales para las dioses de Cartago. Pido también al Señor para mí perseverancia, fidelidad y alegría que no la pierda. Ayúdame Señor a no perder la alegría en el ejercicio de mi ministerio sacerdotal. Y hoy, cuando celebro un aniversario de mi ordenación en esta comunidad por primera vez de la Santísima Trinidad, coloco ante el Señor las intenciones y necesidades de todos y cada uno de ustedes. Gracias por su acogida, gracias por su cariño y vuelvo a decir una vez más, me siento muy feliz. He sido muy feliz en estos ocho, casi nueve meses en los cuales he disfrutado del ser sacerdote entre ustedes. El regalo que yo les puedo pedir a ustedes es este, el que me están dando en este momento. Su compañía, su comprensión y su oración. Dios les pague. Pasando al Evangelio, hoy nos encontramos con la figura de Pedro y de Pablo. Ayer el Señor le preguntaba a Pedro tres veces. Un poquito necio podríamos decir al Señor. Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Y siempre se timbró un poco Pedro y dijo, Señor, es que tú dudas. No, Señor, tú sabes que te quiero. Pareciera que el Señor quería escuchar de labios de Pedro esa afirmación en el amor. Que el Señor estuviera seguro de sentirse amado por Pedro para encomendar en la misión. Y hoy el Señor nos recuerda en esa pregunta que le hace y vuelve a aparecer Pedro. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y Pedro dice, Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías. Y es una pregunta que Dios lanza hoy al mundo entero. En esta fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Papa también. Es una pregunta para todos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué oyen ustedes decir acerca de la persona de Cristo? Que no puede ser una simple respuesta intelectual. No, es como el niño que se prepara la primera comunión, ¿verdad? Al niño se le dice, Jesús es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre en las entrañas de María. Esa es la definición, digamos así, de Jesús. Pero el niño no se puede quedar con esa definición aprendida de memoria. Eso que al niño se le enseña de que Jesús es el Hijo eterno de Dios, es lo que él tiene que vivir. Y hay que procurar y tenemos que esforzarnos para que los niños se encuentren con ese Jesús. Es que no es una doctrina simplemente, es una persona. No es un libro, simplemente este libro me tiene que llevar a descubrir la persona fascinante de Jesucristo el Señor. Y yo recuerdo porque todo empieza allí en la escuela, la primera escuela de la fe, que es la casa. Cuando iba los domingos en la mañana, llevado por mi mamá, de pantalón corto y tiranta, seguramente, creo. ¿Se imaginan? Bueno, y así me llevaban a la Eucaristía. Y cierto mamá, que si de pronto yo volteaba hacia atrás, había un, si ríase, un pequeño pellizquito allí, un pellizquito cariñosito. Pero, si o no mamá, lo hacía, porque me enseñaba mi mamá, en ese gesto tan simple, me estaba enseñando mi mamá, lo que era el templo, la misa, la Eucaristía. De la forma como esta mamá me formaba. Las primeras oraciones las aprendí en la casa. Se aprendieron en la escuela cuando se rezaba. Siempre al iniciar las clases, mis profesoras de la escuela primaria, lo primero que hacíamos era rezar. El mundo ha cambiado tanto, y con esta libertad de cultos y de expresiones religiosas, pues ya no sé, la oración que se hace, creo yo, es mínima. Pero allí empecé yo, en la escuela de la fe, en mi casa, ahí conociendo a un Dios que me amaba. Y a través de mi papá, de mi mamá, en la convivencia con mis hermanos, en mi casa somos seis, yo soy el cuarto de esos seis hermanos. Delante de mí hay tres hermanos más, y después de mí hay dos. Y en ese ambiente de familia, fuimos creciendo, como todos ustedes fueron creciendo. Y bueno, fueron pasando situaciones distintas, momentos distintos, como pasó en la vida de Pedro y Pablo. Dos personas totalmente distintas, totalmente distintas. ¿Y qué sucede con Pedro y con Pablo? Se encuentran con el Señor, se encuentran con Jesús. Yo me encontré con Jesús también, a la edad de nueve años, seguramente cuando hice la primera comunión, o recibí la primera comunión. Luego a los doce años, la confirmación, y fui creciendo en la fe. Pero, el Cristo Jesús, que yo hoy proclamo y anuncio como sacerdote, es el Cristo que ha transformado mi vida. Yo podría decir que es un Cristo diferente al que yo conocí cuando pequeño. Sí, es el mismo Jesús, pero lo conocí de manera particular, en ese caminar, en el seminario, en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Bueno, primero la filosofía, las Sagradas Escrituras, por eso que importante es estudiar. Estudiar la fe, conocer la fe, madurar en la fe, crecer en la fe. No se queden, queridos hermanos, con lo que el sacerdote predica semanalmente. No, hay que ir más allá, para apasionándonos más por Cristo y conociéndolo más a Él, podamos dejarnos transformar por Él. Porque el Señor luego lanza una segunda pregunta, cuando ha escuchado decir qué dice la gente de Él, luego pregunta, bueno, ¿y yo quién soy para ustedes? Y dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y le dice el Señor, sorprendido, esto Pedrito no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, esto te lo ha revelado Dios. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y le daré el poder a la iglesia para retener los pecados, para perdonar los pecados. Y el poder del infierno jamás la va a derrotar. No nos sintamos derrotados, queridos hermanos. A pesar de las persecuciones, Herodes envía a matar a Santiago y luego toma preso a Pedro. Y creía que con eso ya se iba a desaparecer, iba a desaparecer todo este correr, acelerado, esta expansión del Evangelio. Y sucedió todo lo contrario. Entre más prisión había y entre más muerte había de cristianos, más se fortalecía la fe. Y suena como extraño, ¿verdad? Que se fortalezca la fe con la muerte de los cristianos. Pues sí, ese es el misterioso designio de Dios. Es lo misterioso de Dios. Es como Dios quiere a su iglesia. Y Dios nos hizo sacerdotes de su Hijo Eterno con nuestras fragilidades, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ese es el Dios que nos eligió. Es el Dios que los eligió a ustedes también. Porque ustedes participan del sacerdocio de Cristo. Yo en un grado superior por mi ordenación sacerdotal. Pero ustedes por el simple hecho de ser bautizados ya participan del sacerdocio de Cristo. Y llama a Pedro y lo pone como fundamento de la iglesia. Siéndese Pedro un hombre, yo siempre lo he dicho así, atravesado. Un poco loco, un poco extraño. Bueno, y Pablo un intelectual, un conocedor de la ley. Pero, ¿cuál fue el error inicial de Pablo? Que en la cabalgadura de su prepotencia, esa cabalgadura no lo dejaba descubrir la persona de Jesús. Tenemos que bajarnos como Pablo o dejarnos bajar, dejarnos tumbar del caballo, de la cabalgadura, de nuestra prepotencia, de nuestros orgullos, de nuestros egoísmos. Dejarnos tumbar por Cristo para reconocerlo a Él como el Señor que da sentido y que da razón a nuestra vida cristiana. Mi sacerdocio no tiene sentido si no es en Cristo Jesús. Hoy solamente tengo para decirle al Señor, gracias. Gracias por poner su mirada en mí. Gracias por caminar conmigo. Gracias Señor por elegirme y por permitirme anunciar tu nombre a todas las comunidades que se me han sido confiadas durante estos 28 años. Con momentos de dificultad, sí. Con momentos de soledad, sí. Pero han sido malos momentos de alegría que los de tristeza totalmente. Han sido malos momentos satisfactorios y este es uno. En ese momento siento la alegría de poder darle gracias a Dios con ustedes. Porque por eso están aquí. No tanto porque el Padre Diego los haya invitado. Bueno, en parte sí, porque si no los invito yo, ¿cómo sabían que era el 28, hoy 29 es mi aniversario? Pero vienen con fe. Perdón, si me he equivocado. Perdón, si he tenido una mirada de indiferencia. Perdón, si he pasado de largo y no he saludado. Ese es un defecto que tengo que corregir. Es por el acelere que siempre mantengo. Que paso así muy a la carrera. Y a veces no saludo. Ya me están reconociendo. Perdón, simplemente. Recen mucho por mí. Recen por todos los sacerdotes. Entonces, recemos para que esta iglesia de Cristo, bajo las dos columnas, sostenida en las dos columnas de Pedro y Pablo, siga siendo una iglesia fortalecida, que alabe y que bendiga al Señor. Y finalmente, una oración por el Santo Padre, el Papa Francisco, que le ha tocado asumir retos grandes. No ha sido fácil el pontificado del Papa Francisco. Ha tenido que enfrentarse a ataques, persecuciones, incomprensiones y cuantas cosas más que de pronto desconocemos. Que Dios bendiga al Santo Padre. Es el Padre que nos toca en este momento, nos ha tocado. Es una bendición para la iglesia. Y seamos obedientes a la voz del Papa, que es la voz de Cristo en la tierra. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Y que sigamos caminando y remando. Sigamos hasta cuando el Señor desee, cuando el Señor diga, misión cumplida. Y que podamos decir también como con Pablo, ¿no? Misión cumplida. Que todo lo haya hecho bien o lo hayamos hecho bien, tanto ustedes como yo, para la gloria del Señor. Que la Santísima Virgen María, la Virgen de la Paz, patrona de la diócesis de Cartago, bendiga a Colombia con la paz y me dé fortaleza y ánimo para ser un pregonero del amor y de la paz de Cristo. Amén. Renovemos ahora, hermanos y hermanas, nuestra fe.